El año pasado, en tema de violencia hacia las mujeres, Sonora se posicionó en el lugar número 4 de los estados donde se tienen delitos en contra de las mujeres en México, estadística que otorga el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora. En el 22% de los municipios de Sonora se tuvieron investigaciones hechas por la Fiscalía o la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de las que destacan tres ciudades, Hermosillo con seis asesinatos de mujeres. En Nogales ocurrieron cinco y en San Luis, Río Colorado, cuatro. En la frontera, de acuerdo al portal del semáforo delictivo, se han registrado más de 20 asesinatos de mujeres entre el 2016 y el 2020, dos en el 2016, otras dos en el 2017. En el 2018 mataron a cinco. Y la estrategia de las autoridades al aplicar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno con la puesta en acción de la Mesa de Seguridad podría decirse que no dio resultados para frenar la violencia hacia las mujeres, pues en el 2019 la cantidad subió a nueve mujeres más asesinadas, a las que se le suman cinco muertes del 2020, dando un total de 23 feminicidios en Nogales en los últimos cinco años. José Ángel Cota, Meganoticias.